Bueno, estamos con Armando Apasa, dirigente de ADOSAC de Río Turbio. Contanos cómo fue la represión de anoche a los docentes de Santa Cruz. Bueno, ayer temprano habíamos tenido una reunión con una asesora de tomada, donde, bueno, no sabemos si tenía el poder de decisión o no, pero se había comprometido para que en las horas de hoy le iba a dar algún tipo de respuesta en relación a las problemáticas que le vinimos a plantear. Y, bueno, nosotros tenemos un mandato de un congreso provincial en Santa Cruz que nos mandató para que, si no tenemos respuesta, instalar una carpa frente al Ministerio de Trabajo, que fue lo que hicimos, con la colaboración de muchas organizaciones sociales y gremiales. Y hemos estado, calculo que dos o tres horas y la respuesta que tenía que dar el Ministerio de Trabajo llegó de otra forma, bueno, llegó de esta forma represiva. Primero pidiéndonos que liberemos un carril, lo cual hicimos, y después, directamente, diciendo que la carpa no tenía que existir ahí. Y ahí fue cuando nosotros en la asamblea dijimos que la carpa no la movíamos. Y, bueno, inmediatamente vino todo el aparato represivo, con los hidrantes, con los palos, con todo lo que tiene la policía para este caso. ¿Hace cuántos días van ya de este conflicto docente y qué medidas vienen llevando adelante? ¿Qué reclaman? Bueno, este conflicto nace el 28 de febrero y a partir de donde veníamos con medidas progresivas, ¿no?, de par de 24, 48, 72, pero sucede que a partir del 12 de abril, en Santa Cruz, la patota que responde al gobernador Daniel Peralta, es una patota derretada con gente de la UOCRA, nos reprime en la ruta, bueno, donde habíamos 17 compañeros golpeados, entre los cuales me encontraba yo también. Bueno, esto hace que inmediatamente todos los docentes de Santa Cruz determine un paro por tiempo indeterminado a partir del 15 de abril, cosa que hasta el día de hoy continúa. Y hoy estamos en el día 56 de paro y hasta ahora lo único que ha existido por parte del gobierno de la provincia ha sido solamente persecución, represión, descuento de haberes, intentos de sumarios, intentos de nombrarnos suplentes a los compañeros que estamos de paro. Y, bueno, creemos que está agotada la instancia provincial, con un gobierno cerrado y de neto corte fascista por la metodología que se implementa en relación a este reclamo. Y por eso el Congreso nos manda a venir acá a Capital Federal a tratar de abrir una puerta a través del Ministerio de Trabajo de la Nación. Había algunas comunicaciones previas y, bueno, en este sentido se intentó dialogar con tomadas, pero, bueno, no hubo éxito y lo que sí tuvimos fue, bueno, en lo que ya vieron todos los medios nacionales en relación a la represión que tuvimos. Ustedes piden reapertura de paritarias. Exactamente. ¿Qué puntos quieren tratar o no están resueltos actualmente en las necesidades de los docentes de Santa Cruz? Nosotros en Santa Cruz tenemos canastas que van entre 11.000 pesos y 15.000 pesos de acuerdo a la zona de la provincia. Porque es una provincia extensa y el costo de vida es carísimo. Donde uno puede hablar en el alquiler mínimo donde vivimos nosotros es de 3.000 pesos y el salario de un docento recién iniciado es de 3.500 pesos. Entonces es obvio que necesitamos una recomposición salarial en forma urgente y que, bueno, es lo que estamos pidiendo. En principio pediríamos un 50% de aumento sobre el básico que ni siquiera alcanza la tercera parte de la canasta familiar. Pero, bueno, después, en el transcurso del conflicto hemos decidido flexibilizar el pedido entre el 25% que había ofrecido el gobierno, que era un 25% escalonado para garantizarse hasta octubre las elecciones, que ya venía con deudas del año anterior, de una paritaria que tampoco se había hecho el año anterior. Y, bueno, entonces nos ofrece el 25% y nosotros decimos, bueno, tiene que haber una negociación entre el 25% y el 50%, cosa que ahí quedó trabajo. Ni ellos se mueven el 25% y nosotros sí estamos dispuestos a escuchar una propuesta que sea superadora al 25%. ¿Cómo sigue hoy este conflicto? Para nosotros lo que debería existir de seguir hoy sería que ahora cuando movilicemos a las 3 de la tarde para que convocamos a todas las organizaciones gremiales, sindicales, agrupaciones y partidos políticos a que nos acompañen en relación a ir nuevamente al Ministerio de Trabajo a buscar una respuesta que relaciona a esta mesa de negociación paritaria. En este sentido lo que pretendemos que siga no es profundizando el conflicto sino es que pueda haber el día de mañana en la apertura de esta negociación que tanto estamos buscando para poder estar debatiendo alguna propuesta que nos permita volver a clases lo más pronto posible. ¿Querés agregar algo más? Sí, bueno, en principio un agradecimiento acá en Capital Federal a todos los compañeros que de hecho desde que pusimos el pie en Buenos Aires nos están acompañando, nos están apoyando y en la lucha concreta en el día de ayer estuvieron a la par nuestra y muchos compañeros que recibieron también y fueron detenidos. O sea, un agradecimiento y un abrazo grande de la unidad de la clase trabajadora de parte de los docentes de Santa Cruz. Y a su vez también a nuestros compañeros que de toda la provincia hoy están con un paro total de actividades. Un abrazo muy grande, fraternal y bueno, sabiendo que son los que nos dan la fortaleza para estar acá en este momento volviendo a movilizar y volviendo a hacer las acciones que tengamos que hacer en relación a un buen resultado que nos beneficie al conjunto de los trabajadores. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.